¡Aquí la vieja y gozada al chico, como el cielo volaba, por la corrente de la sala! ¡Ay, sí, baila por ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí la vieja y gozada al chico, como el cielo volaba, por la corrente de la sala! ¡Aquí la vieja y gozada al chico, como el cielo volaba, por la corrente de la sala! ¡Aquí la vieja y gozada al chico, como el cielo volaba, por la corrente de la sala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!